¿Qué es lo que se ha hecho en Tandil? Guillermo Moreno estuvo aquí en Tandil y fiel a su estilo, cuestionable por cierto, dejó mucha tela para cortar, entre otros, y lo hizo en varias oportunidades, descalificando a los radicales, lo hizo en varias oportunidades de la charla, es como que lo iba mechando, lo iba metiendo. ¿Como radicales tuvieron alguna reacción, algún comentario? Más que como radicales, lo voy a hablar en términos personales, la verdad que ayer cuando me invitabas al programa y me hacías el comentario que había estado, la verdad que no lo había visto, intenté verlo, intenté verlo por la página web del ECO y la verdad que no lo pude hacer, lo tuve que cortar, fundamentalmente porque me pareció de una falta de respeto, primero con ustedes, con la descalificación, esa intolerancia, querer avasallar, querer tener la razón, y creo que esos tiempos en la Argentina se han terminado, por suerte se han terminado, porque estamos hablando de una persona que incluso, sin dejarlos hablar, sin dejarlos opinar a ustedes, queriendo venir a dar una clase a todos los tandilenses. Déjame interrumpirte un segundito, a ver, como periodistas sabemos que nos afrontamos a una persona con determinadas características y nos preparamos para eso, pero al margen de eso, al margen de eso, puntualmente con el tema de los periodistas. No, pero puntualmente, digo, primero hay que contextualizarlo, quién es Moreno, Moreno es la persona que viene a decir esto, es la persona que defendió en el día de ayer, defendió justo en el día de ayer, donde se cumplían 50 años de un golpe nefasto, como el que se le dio al doctor Ilia, defendió una dictadura que fue capaz de mandar a la muerte a más de 700 chicos a Malvinas, que fue capaz de apropiar de bebés, que fue capaz de tirar cuerpos al Río de la Plata. Defendió eso comparándolo con un gobierno legítimo, legítimo porque el actual gobierno tiene legitimidad de origen, porque ganó con el 52% de los votos. En un proceso democrático. En un proceso democrático, entonces, cuando miramos para atrás, yo me acuerdo que Moreno decía cuando se saca el 54% vamos por todo, ahora que se saca el 52% este gobierno lo descalifica de esta manera. La verdad que más allá de las descalificaciones y su forma en la cual no coincido con nada, además es la persona que ocupando la Secretaría de Comercio se encargó de apretar empresarios, de perseguir policías, de entregar subsidios, por ejemplo, dos o tres cuestiones, le entregó subsidios a la industria lechera, le entregó solo a las 8 grandes, dejando a 900 pymes sin un solo subsidio, que implicó que más de 300 tampos en la provincia de Buenos Aires en la Argentina cerraran. Que hizo omisiones comerciales a países que nunca habíamos comercializado nada, como el caso de Angola, llevando una vaca. Angola no se sabe bien para qué. Entonces, como funcionario, la verdad que va a ser alguien que en la historia argentina, alguien insignificante, lamentablemente que generó mucho daño, destruyó el INDEC con una intención clara para esconder la pobreza. Así que la verdad que no merece demasiado análisis. Y justamente en el día de ayer, yo como radical, más allá de contestarle a Moreno, que me parece que es un actor menor en la historia política de la Argentina, me parece y me da mucho más placer hacer un recuerdo. El radicalismo cumplió 125 años el día domingo y ayer conmemorábamos los 50 años del golpe de Ilia. Prefiero reflejarme en otra clase de hombre, en una persona como Arturo Ilia, con un nivel de austeridad que ayer leíamos su legado cuando se iba del gobierno, que se iba con 4 trajes, que se iba con 8 camisas, con 10 corbatas, con 3 pares de zapatos, que el auto con el que había entrado en el gobierno lo tuvo que vender para atender la enfermedad de su mujer, que cuando la dictadura militar aborda la Casa Rosada y abre la Caja Fuerte, se encuentra con todos los gastos reservados de todo el gobierno de Arturo Ilia. No había tocado nada, solamente había tomado unos fondos y estaba el recibo para destinarlos a una obra teatral de Ricardo Rojas que se iba a exponer en Europa. Esa clase de gente es la que una. Y por suerte el radicalismo tiene muchos de estos, pero no solamente por una cuestión de austeridad, porque yo sigo creyendo que en Argentina hay más gente buena que mala y que hay más gente decente que no decente. Entonces yo prefiero reflejarme en eso y eso debería ser un requisito imprescindible para afrontar un cargo público. Y obviamente que Arturo Ilia lo tenía, pero no solamente eso. Arturo Ilia en su gobierno logró crecer a más del 9% anual, logró bajar la inflación a 5 puntos, el desempleo a menos de 4, logró invertir en educación el 23% del presupuesto, sacó la ley de medicamentos, hizo que los medicamentos durante esos 3 años no aumentaran un solo peso. Él se fue, llegó la dictadura y en menos de 2 meses aumentaron un 300%, eso producto de un golpe que obviamente dieron en buena parte, ayudado por corporaciones extranjeras, pero avalado por el peronismo. Hay que recordar la frase de Perón el mismo 28 de junio, avalando el golpe desde la declaración al periodismo en España. Entonces, la verdad que más que contestarle a Moreno, me parece que esa etapa de la Argentina por suerte de la intolerancia, del agravio permanente, de la fragmentación de la sociedad se ha terminado. Yo prefiero reflejarme en hombres que le han dado a nuestro país mucho y que seguramente tendremos futuro a partir de poder reflejarnos en esas imágenes y no en las de personas que descalifican. Bien. A ver, Matías, ya que estamos hablando de lo netamente partidario, ¿por dónde se da el debate hoy del radicalismo, teniendo en cuenta, bueno, que también se viene una reforma política que tiene que ver con lo electoral, con las listas? ¿Por dónde pasa el debate hoy del radicalismo, que lo vemos cómodo en Cambiemos? Bueno, a ver, la primera cuestión es que el radicalismo no va a perder su identidad. La primera cuestión, nosotros formamos parte de un frente republicano que pretendió terminar con una etapa, como decíamos recién. Hoy tal vez las imágenes de los últimos hechos que han tomado trascendencia pública donde los funcionarios del más alto nivel del gobierno anterior han quedado involucrados en casos de corrupción, demuestra que había una necesidad que tenía toda la sociedad de crear un frente, que más allá de las diferencias, que obviamente todo frente los tiene, cada uno mantenga su identidad, pero que se junte para dar por terminado una etapa. Nosotros, obviamente, que desde el radicalismo preservamos nuestra identidad y planteamos algunas cuestiones y diferencias internas. Yo creo que la reforma política era una cuestión necesaria, que con eso solo no alcanza. El radicalismo cumplíamos el domingo 125 años y en su carta orgánica de creación uno de los planteos más importantes que tiene es la autonomía municipal. En la provincia de Buenos Aires el radicalismo está haciendo, a través del foro de intendentes radicales, que hoy forma parte del foro de intendentes de Cambiemos, una defensa muy importante de esos temas. Estos son los lugares por los que debe atravesar el radicalismo. Una defensa de, digo, hace 125 años el radicalismo se creaba como causa de los desposeídos. Bueno, la cuestión social hoy es una preocupación importante dentro del radicalismo o cómo atender a los que hoy están pasando una situación mala. Obviamente que la situación por la que el gobierno ha tenido que tomar el mando era una situación muy compleja, con un desequilibrio financiero y fiscal como nunca, habiendo pasado tal vez la mejor etapa en cuanto al contexto internacional y desperdiciado esa oportunidad para mejorar las condiciones de desarrollo. Una apuesta muy fuerte al sistema universitario. Hoy la Secretaría de Políticas Universitarias, el órgano máximo que regula la universidad, está conducida por un radical. Nosotros tenemos mucha esperanza de que Cantar haga una reforma importante respecto a lo que fue los últimos años. De hecho, el radicalismo también, y tenemos el orgullo de que una de nuestras militantes de nuestro partido aquí de Tandil, de nuestra UNICEN, Josefina Mendoza, hoy sea la dirigente de la FUEBA, que conduce más de 1.200.000 estudiantes. Así que me parece que pasa por ese lado. La reforma política es un punto interesante, que no debe quedarse exclusivamente con la forma de elección, que también es importante porque pareciera que si no nos acordáramos nada más que el día de las elecciones, me parece que hay que dar esa discusión, que se terminen las listas sábanas, pero no solamente eso, que obviamente va a facilitar, y es difícil hacerlo desde el poder porque cada uno planteaba el mismo Frente por la Victoria, plantó la reforma política y nunca hizo nada porque era conveniente a los espacios de poder no realizarlo. La verdad es que nosotros desde Cambiemos estamos impulsando esa reforma política, bienvenida sea, pero no solamente en cuanto al sistema electoral, sino también en cuanto al financiamiento de los partidos políticos, en cuanto a la transparencia, en cómo es ese financiamiento, en cómo es la publicidad. Así que en ese sentido nosotros estamos esperanzados, obviamente con las diferencias que las teníamos previo a la constitución de Cambiemos y podemos seguir teniendo con matices y dando un debate, porque en definitiva lo que más queremos es el bien común y mejorarle la calidad de vida a todos los argentinos. Correcto. Muy bien. Matías, un recuerdo también lo hacíamos un ratito a otro radical de pura cepa que ayer se nos fue, el papá de Carolina Gutiérrez. Sí, el papá de Carolina, de Fabián, bueno, de Malvina, de Alfonsina, la verdad es que es un dirigente que para nosotros, yo ayer cuando me tocaba abrir el acto por estos 50 años recordaba que él estaba en todos estos últimos años, se sentaba en la primera fila, siempre en todos los actos, con una sonrisa, un abogado muy vinculado a las cuestiones sociales, dirigente deportivo y fundamentalmente un dirigente que tuvo una participación muy fuerte durante la etapa más oscura de nuestro país, allá por la dictadura, él junto con Victorino Pugliese eran las personas que aquí en Tandil llevaban adelante muchos de los recursos de AVEAS Data, así que la verdad es que es muy comprometido con nuestra comunidad, con los más desprotegidos y en los momentos difíciles él estaba, fue un concejal, fue secretario de turismo, así que la verdad que es una pérdida invalorable para nosotros y lo vamos a intentar recordar con la sonrisa que tenía siempre. Vamos a hablar de las tarifas eléctricas, a ver, primero conocer, si vale, una vez que estuvo el fallo judicial que retrotrajo lo que es el cuadro tarifario, a ver, ¿cómo está la usina como empresa hoy teniendo en cuenta que el cuadro tarifario favorece al usuario, pero ustedes el incremento en la energía lo tienen que pagar? Y además teniendo en cuenta que la usina también ya tenía una deuda que viene de arrastre. Sí, la situación no es sencilla, fundamentalmente por la incertidumbre, porque la realidad es que toda esta situación todavía está apelada, el gobierno de la provincia de Buenos Aires apeló el fallo de Arias, fue notificado Camesa, ahora hay una apelación también porque hubo un llamado a audiencia pública, se apeló esa audiencia pública. La verdad es que lo que hay es incertidumbre, así como uno tiene que entender al usuario que no sabía qué hacer y nos consulta permanentemente, pago esta factura, pago esta otra, también para nosotros como empresa es difícil tener un panorama que te permita tomar buenas decisiones fundamentalmente en cuanto a inversión. Inversión significa seguir prestando el servicio con la misma calidad que lo ha hecho siempre. Como bien decías, por un lado la usina y todas las distribuidoras eléctricas hemos tenido un incremento de costo significativo, tanto en el costo de la energía como también fundamentalmente en los otros costos asociados en la distribución, fundamentalmente lo que tiene que ver con los acuerdos salariales, más de 100 puntos en los últimos 3 años. Y hago referencia a los 3 años porque este valor de factura que hoy se está refacturando es el valor de hace más de 3 años. Entonces obviamente hay unos costos muy grandes respecto a algo que no se puede tener en la tarifa. Hay un desfasaje que trató de atender el incremento tarifario dispuesto, no lo disponen las distribuidoras sino que se dispone a nivel provincial, pero bueno, ahora quedó parado. En el caso del costo de la energía hubo una ampliación del fallo del juez Arias pidiéndole a Camesa, que es quien le vende la energía a todas las distribuidoras, que se abstenga de cobrar ese incremento. Veremos cuál es la resolución, porque estamos hablando de un juez de la provincia de Buenos Aires atendiendo, federal, algo nacional con un exhorto, veremos cuál es el grado de aplicación de esto. Obviamente que nosotros estuvimos el viernes en Camesa tratando de plantear esta situación, tuvimos muy buena predisposición de la Secretaría de Energía de Nación. De hecho, ustedes recordarán que la usina tenía una deuda que ha sido refinanciada a 8 años, que teníamos esa decisión y el acompañamiento en ese sentido de la Secretaría de Energía, pero lo más importante que era que la deuda que el gobierno anterior había dejado con todas las distribuidoras y que para nosotros era casi 20 millones de pesos, poder cobrarlo. De hecho, nos trajimos el compromiso de que esta semana salía el último pago, hemos ido cobrando y salía el último pago para tratar de ir compensando esta situación. Así que, bueno, el tiempo que viene por delante, los próximos meses y medio, va a ser también de mucha incertidumbre y estamos tratando de hacer todos los esfuerzos necesarios para poder seguir prestando el servicio con los ingresos que se cobran. No solo que son menores, sino que además se han desfasado en el tiempo. La factura que venció en el mes de mayo, perdón, en los primeros días del mes de junio, consumo de mayo, se refacturó. Esto quiere decir que de los 50.000 usuarios residenciales, hablo en números redondos, la usina había enviado 20.000 facturas a la calle. Más de 12.000 habían pagado, pero solamente 12.000 de 50.000 y fueron reformuladas. Esta semana, 12.500 facturas ya fueron emitidas, ya están en las casas. Para este fin de semana va a haber otras 12.500, con eso cubrimos la mitad de los usuarios que tienen el vencimiento el 11 de julio. ¿Esto qué quiere decir? Que la usina tendría que haber cobrado los primeros días de junio, se demoró un mes y los salarios hay que pagarlos, este mes hay que pagar a Guinaldo, hay que pagar a los proveedores. Así que la situación es bastante compleja. Por suerte, en el caso eléctrico, los usuarios se han comportado bien, tal vez porque el impacto de la tarifa fue importante, pero no de la magnitud, por ejemplo, del gas, y que también la incidencia de la tarifa social, una decisión importante que hay que tener en cuenta, más del 20% de los usuarios tienen tarifa social, por ahí hizo atenuar el impacto. Pero lo vemos con bastante preocupación. Con respecto a la factura, justamente a la refacturación, ¿cómo es el cronograma que se plantea a partir de las nuevas fechas de vencimiento? Que después se van a juntar con la próxima, seguramente, o por lo menos se van a acercar. A ver, lo que estamos haciendo es, en esta factura que la gente está recibiendo, la mitad va a tener primer vencimiento el 11 de julio, la otra mitad el 15 de julio y va a haber un segundo vencimiento. Si ustedes miran las facturas anteriores, tenían tres vencimientos, en este caso solo dejamos dos, con la idea de que con el tiempo podamos ir acomodando a que haya un mes de diferencia. En este caso va a haber 22, 23 días, en la próxima seguramente haya 25, 26, para volver a los 30 días de diferencia entre facturas. Todo esto lo estamos corrigiendo. Lo importante es que la gente ya está recibiendo. La nueva factura tiene una leyenda que dice, alcanzada por medida judicial, y en muchos casos, bueno, la gente me preguntaba, me llegó cero, sí, no es que llegó cero, si miran abajo en muchos casos también habrá un saldo a favor, que será computada con la próxima factura, y esto es porque esas personas pagaron la factura que tenía un incremento, al alcanzarlo una medida judicial, se refacturó a la totalidad de los usuarios, se les refacturó y se les llegó a la casa con la nueva factura, con los nuevos valores, que son menores, obviamente. Ahora, si vale, en este sentido, a ver, para ver cómo se pueden desarrollar, no haciendo futurismo, pero uno viendo que, si Camesa sigue cobrando el costo de la energía a las distintas cooperativas, y bueno, si lo sigue cobrando con el incremento, ustedes mantienen la tarifa. ¿En qué puede repercutir esto? ¿En la calidad del servicio domiciliario? ¿La falta de obra? No, es inviable en el tiempo. A ver, hay una decisión, Argentina hace 4 años que no crece, está teniendo los consumos más importantes, fue récord de consumo energético el mes pasado, más de un 8%, y para crecer necesitamos generar condiciones para que haya inversiones, fundamentalmente en el sector productivo, y para eso hay que darle una matriz energética diferente, necesitamos más energía. El gobierno nacional sacó una licitación el mes pasado por mil megas de energía, está sacando mil megas de renovable dentro de 15 días, y esa apuesta a mayor energía cuesta en fondo. La decisión del gobierno fue quitar los subsidios en algún caso, destinarlo para la energía. Hoy generar un mega de energía sale en 1.100 pesos, y las distribuidoras lo estamos pagando 300, y lo pagábamos 90 pesos. Entonces todo este desfasaje hace que en materia económica sea muy difícil poder salir adelante cuando está todo escondido. Y además escondido de manera... No nos olvidemos que los subsidios no es que se... A ver, cuando uno trata de entregar subsidios y entrega todos los subsidios por igual, no está haciendo justicia, porque hay gente que lo necesita y gente que no lo necesita. Los subsidios hasta diciembre del año pasado hacían que vecinos de Recoleta, vecinos de Puerto Madero, paguen tarifas eléctricas de entre 20 y 30 pesos bimestrales. Esto era una locura, porque no era gente que lo necesitara. Ahora, por eso se planteó el esquema de tarifa social donde el 20% de la población accede a una tarifa diferencial. Y esto me parece que es la línea. Entonces, es inviable en el tiempo poder seguir sosteniendo para todas las distribuidoras del país un costo de energía real que está en 1.000 pesos, más allá que el gobierno subsidie el 70% todavía de ese costo, seguir pagando a costos irrisorios y no trasladarlo a la factura. Tendremos que ver cómo se resuelve. No son cuestiones que hoy las distribuidoras podemos resolver. No resolvemos cuánto es lo que se factura. Tendremos que ir administrando la crisis o este temporal de estos meses, tratando como siempre, poniendo primero que nada al usuario y en la calidad de la prestación del servicio, que obviamente se va a resentir en la medida que no se hagan las inversiones necesarias. Para hacer inversiones tiene que haber fondos. O los fondos, en definitiva, lo ponemos todos los argentinos. O lo ponemos a través de la tarifa, o lo pone el Estado Nacional con los impuestos. Porque cuando el Estado Nacional dice yo subsidio, no sale de otro lugar que los impuestos que ponemos todos los argentinos. Es cómo se pone. Entonces me parece que cuando decimos hay que rediscutir cómo se entregan los subsidios y quiénes los reciben, estamos hablando de eso. Está Matías Ivale, presidente de la usina. Hay algunos mensajes que llegan, algunas preguntas puntuales respecto al tema de refacturación. Bueno, Clau Reposo nos dice que, dice, soy pensionada en la casa donde yo estaba figuraba a nombre de la dueña anterior fallecida. Yo pagué y aparentemente la factura la pagó a nombre de la dueña anterior y ahora pregunta si lo que le tienen que restituir o que queda de crédito, queda de crédito para ella o al nombre de la persona de la casa anterior. ¿Se entiende? Sí, a ver. En realidad lo que sucede ahí es que toda la refacturación obviamente se hace por identificación del usuario. En este caso ella no va a recibir el saldo de favor que se dirija a la usina porque la situación es atendible. Hemos tenido muchos casos en los últimos tres meses de cambio de titular. Porque obviamente hay situaciones como esta que nadie había hecho el cambio de titular, pero ahora al entender que quien efectivamente es el usuario del servicio, entra dentro de las condiciones como esta persona dentro de la tarifa social, hicieron el cambio de titularidad. En este caso al producirse el desfasaje lo que corresponde es que le reconozcamos ese diferencial, pero no es automático por esto mismo. Por lo tanto que se dirija a las oficinas de la usina que el caso va a ser atendido. Bien. Hay otro mensaje. Dice, hablando de servicio, ¿qué sucede en Casa Italia? Dicen aquí, ya es el quinto corte de luz en el año, sin previo aviso y sin tormenta eléctrica. Dice, si se quema algo, bueno, ahí se corta el mensaje, pero se entiende el sentido. Se entiende el sentido. A esto le sumo otra pregunta. Pregunta, reflexión. Yo necesitaría que me lo confirmes o no. ¿Hay más cortes que antes? Por el crecimiento de la ciudad, por falta de inversión, si se quiere, por los motivos que vos ya hablás. ¿Hay más cortes? A ver, por lo menos comparado con el último año estamos en los mismos niveles. Obviamente no estaba en la usina años anteriores, tendría que mirar las estadísticas exactamente. Es probable que haya un incremento por lo que se ha extendido toda la red. Tal vez también es cierto que hace falta inversión. Recordemos que hace 4 años que no se modificaba la tarifa, es difícil poder hacer las inversiones necesarias, más allá de que se han hecho. Hoy estamos haciendo dos inversiones significativas. Esto es a partir de un fideicomiso que la usina había armado. Una tiene que ver con una obra que no se ve, pero que es tal vez la obra más trascendente de los últimos años, que es la unión de lo que es la subestación de Avenida Santa Marina con Trasba en 226. Ya hemos atravesado la ruta, la estamos próximos a inaugurar. Y por otro lado la ET2 en el Parque Industrial, que va... Esto tiene que ver con el Tandil del Futuro, el Tandil del Bicentenario, que lo que hace es duplicar prácticamente la potencia de la ciudad, lo que permite mayor radicación de empresas y demás. Que estuvimos abriendo, es una obra de más de 70 millones de pesos, estuvimos abriendo los pliegos esta semana. Así que la inversión ha pasado por ese lado, pero sin duda que le falta inversión a la red. Es un tema de preocupación los cortes, estamos atacando fuertemente el tema de la poda, muchas veces lo que sucede con las tormentas es que fundamentalmente los días de mucho viento, las ramas producen cortes en toda la red, que generan y afectan a muchos usuarios. Tenemos un buen sistema de reposición, pero sabemos el trastorno que a la gente le genera. También invito a los usuarios, muchas veces me comentan, llamé a la guardia y no me atendía a nadie, ustedes imagínense que un corte produce no menos de 40 o 50 usuarios afectados, los 40 o 50 al mismo tiempo llaman a la usina, la guardia atiende a 1, 2, 3, pero no puede atender a los 40, por el mismo caso que está notificado, los invito a todos a enviar un SMS. SMS, a ver el número. Un SMS porque automáticamente el SMS es respondido por la usina y ratificado, porque lo que le planteamos es, no se preocupen que la situación está conocida y se repone, por más que la guardia no los atienda, porque es lógico que 40 o 50 personas al mismo tiempo no puedan ser atendidas. Pero es el tema principal del directorio la preocupación en el tema de cortes que tiene que ver con generar mayor inversión. Ahí tenés el número para mensajes. Así es, es el 154-34-6899. Repito, 154-34-6899. Aquí dice con la palabra alumbrado. Cuando el caso es alumbrado. Cuando se trata de alumbrado público y cuando no, se pone la dirección. Perfecto. Y se contesta el mensaje. El mensaje es contestado y después incluso hay un segundo mensaje preguntándole si el tema está solucionado al paso de 20 o 30 minutos cuando la guardia accedió al lugar. Correcto. Muy bien. Bueno, Matías, muchísimas gracias. Como siempre, seguiremos atentos a lo que ocurra. Un tema muy sensible, por cierto, el tema de las tarifas, para el usuario, pero muy sensible para la usina también. Es decir, como distribuidora no debemos olvidarnos esto, porque lo que ocurra va a depender de la continuidad del buen servicio de la usina. Sí, y no nos olvidemos nunca que la usina es de todos los tandilenses. Esa gesta histórica que se creó primero como sociedad hace 80 años con Juan Nigro, que se creó como sociedad anónima a partir de hace 30 y 40 años, es una sociedad donde el 60% de su capital es de todos los tandilenses. Por lo tanto, tenemos que defenderla. Tenemos indicadores que indican que somos de las distribuidoras con mejor calidad de servicio en toda la provincia de Buenos Aires, no porque lo digamos nosotros de la usina, sino porque lo dice el organismo de Contralor. Nos tiene que llenar de orgullo, pero también nos tiene que preocupar que podamos seguir haciendo las inversiones para que la ciudad siga creciendo. Y como dijeron los que la crearon, Tandil nunca será más grande que la usina. Nosotros pretendemos una ciudad con la mejor calidad de vida y para eso necesitamos la prestación de servicios de calidad, así que hay que acompañar en ese sentido. Gracias, Matías. Gracias a ustedes. Matías Ivale, presidente de la usina, charlando con nosotros. Bueno, me retiro. 9 y media en el pase. ¿Cómo no? Sí. Hacemos la pausa. Seguimos en Tandil Despierta.